Bueno pues, o sea que el negocio de las tortillas y de los cocos lo habíamos dejado para un lado, verdad? O sea que ahorita me la he tirado de coyota porque me he fijado que bastante gente, o sea que gente, mujeres o cipotes Se hacen coyotes y ya han tenido pitios, entonces yo eso es lo que quiero, verdad? Para que El Salvador siga más negociando, verdad? O sea que yo no soy cualquier coyota, deja mentirosa que el vas a perder allá a México, verdad? Yo sí, yo sí les voy a compartir, les voy a hacer realidad el sueño porque yo sí he pasado mucha gente, verdad? O sea que nunca me pagan pero bien ahí en quejas para los gastos hemos tenido, o sea que ahorita ya tengo ya como una hora y media Estarlos esperando, o sea que nunca vienen, verdad? O sea que ya van a venir, o sea que vamos a empezar a caminar de vuelta, verdad? Sí, o sea que yo he tenido una vida, ay que, ya van a ver el video que saben que lo sucede, verdad? Ay, ahí viene el primero, ay no, ay escuche, ay no, ay no, ay no, ya ves quien será, o sea que no solo él es un puño de gente que tengo, trato de estar esperando Pero ya van a venir poco a poco, verdad? O sea que, ay no, hola, hola, tía Concha ya viene, ay usted es el de allá de El Salvador que me dijo? Sí, bueno, y su prima no iba a venir la que me dijo, o que usted? Como dicen que ahí hay culebras, aduconda, que las comen, papi No, o sea que de eso no tengan miedo, verdad? O sea que de eso no pasa nada, verdad? O sea que los coyotes y todos, yo los bullos, los tigres y todas esas culebras y todo eso, verdad? Entonces voy a esperar a otros, verdad? Que vengan porque ya tenemos el primero, verdad? Para que vean que no les miento, verdad? Yo si los voy a cruzar para el norte, o sea que los vamos a tirar de mojado Ay no, este es vos lo que es el viernes Ya llegué tía Concha Ah bueno, gracias, entonces usted es el muchacho de donde que me dijo? Ya es de Honduras Ah, el de Honduras, ah yes Ah sí, bueno, o sea que te mucho gusto, verdad? Yo vengo cansado ya ¿Por qué usted? ¿De allá se vino camino de Carra Sucia? En carrera, ay Dios mío Ay viejo, ya va a ver las carreras que vamos a pegar cuando la Juna los agarre ya Ya vengo, bueno, vamos a ver, ya vamos a esperar a otros porque así no solo son ustedes, son otros Esperame, ay no, quién es ese? Hola tía Concha Hola mija Hola Bueno pues este es mi sobrino Chobel que dice que es el hambre, te cago, que las bichas allá me perechan, que quieren conocerlo allá en Estados Unidos, verdad? O sea que me lo voy a llevar, o sea que no me ha pagado, pero dije que me va a dejar el cuche que dejó tu mamá Sí, es un tunco, le voy a dejar porque ahorita no tengo para los... Sí, o sea que yo así soy, verdad? O sea que yo así te voy a cruzar, yo te voy a cuidar a vos porque vos sos de mi sangre Sí Bueno, vamos a esperar al otro, vamos a ver qué, vamos a ver, ya casi Ya es tiempo, quiero lo digo, a las 10 porque ya es como a las 11 y estos son responsables que no vienen Sí, y me estaba esperando aquí el muchacho vino primero aquí en Salvador Ah, de Salvador del Honduras El de Honduras también, verdad? Yo volviendo a Chapán, aquí estamos en la Pego del Barado Bueno, bueno, usted de donde es? me dijo Ah, yo vengo de Nicaragua Ah, de Nicaragua Usted me dijeron que es una buena coyota, por eso confío en usted Sí, viene como agullo en la noche, pero este sí, yo los voy a cruzar, verdad? Mucho gusto, verdad? Sí Bueno, vamos a esperar los otros, allá viene el otro ahí, ese es el de la Garita? No Bien, el de la Garita de Pesas? No Bien, yo creo que sí Ahí es, bueno Usted es de la Garita, yo creo que... No, yo voy de Jiquilisco Ah, de Jiquilisco Sí, de Jisco Ah, bueno Me da mucho gusto, y el bolsón que lo dijo? Porque allá vamos a aguantar frío, esto es todo, verdad? Ah, con usted voy a cobijar allá Ah, bueno Y ya lleva suficiente agua vacío? Sí, ahí viene el otro ahí... Ay, no, este es el bolsón, viene el bolsón, que es el bolsón, que es el bolsón, que no consigues este... No, es que... No, no le dijo que tomara un día antes, porque... Ay, no trabaja, que vaya... Bueno, pues ahí viene el otro, verdad? O sea que esto... Hola tía Concha Hola, qué pasó, mijo? Este, estamos listos ya? Ah, con todo aquí Mucho gusto, o sea, vamos a empezar a caminar, verdad? No se pierda el video, ahorita vamos a empezar a caminar aquí, este... Vamos a ir aquí por la frontera de... Guatemala De Guatemala, aquí Pedro Alvarado, vamos a ir y vamos a ir caminando ahí, vamos a pasar a Guatemala después, verdad? Después vamos a ir aquí a este, como le llaman ahí a México, ahí a Arizona, verdad? Ahorita, vamos, vamos Arizona, nos vamos para Arizona! Bueno, bueno Vamos para Arizona! Vámonos, para Arizona! Cuando me vine de mi tierra a El Salvador, con la intención de llegar a Estados Unidos, no tengo piedras que pude cruzar, entre países que vivo y descuventado. Hola, México cuando crucé... Esa es la que es el viejo. ¿Qué dices? ¡Casemos! Pueden tomar un poquito de agua y comerse una galleta o lo que ustedes traigan, ¿verdad? ¿Y la gaseosa? Y la cola de champán. No, la gaseosa es mala porque andamos muy excitados y no puede morir alguien. Entonces es la que he mandado yo. Descansemos un ratito, tomen agua o tomen aire o lo que sea. Entonces vamos a descansar un ratito, también hay culebras aquí. ¿Aquí descansamos? No puedo andar charralando. Tienen heridas que me pegaron. ¿Una comida ahí, Iba? Sí, un pedazo de pollo. ¡Como está, comparte! ¡Pollo ese! ¡Pollo! ¡Galleta! ¡Vate ya! ¡Prepare ahí los dientes como son de mula! ¡Vete de la era de los dinosaurios! ¡Vete de pollo! ¡Mirá que chiquita pechuga! ¡Vete de pechuga ya, Iba! ¡Galleta aquí para la madre! ¡Galleta! ¡Buenos muchachos! ¡Cuéntame algo! ¿Quién nos ambicia ir a los Estados Unidos? O sea que yo traje mi pan, ven! Que es el pan como de la semana pasada. ¡Va, mete el coche! ¡Relempea, mete el coche! ¡Va! ¡Para todos hay de compartir, ven! O sea que ahí comparte, ven! Porque Dios los ha dicho para darlos a todos, ven! ¡A verles de Jesús! ¡Se dio pan a todos! ¡Ay! ¡Este! Dios dijo compartir a todos, ven! ¡Ven! ¡Aca! ¡Esto es mi gajita! ¡Vamos a ir a bajar cuando vamos a comer, ven! ¡Ahí está! ¡No jodas! ¡Ya entre tres horas nos agarra hambre de nuevo! ¡No dije que este que cada dos horas nos iba a dar comida! ¡No jodas! ¡Que esa pajera, hombre! ¡Si! ¡Que sea monte, harta! ¡No, hombre! ¿Aquí no crees? ¿Usted quiere que nos muramos ahí por todo el camino? Usted dijo que nos iba a mantener en el camino y no dijo nada. ¿Cómo es eso, pues? ¡No ha hecho nada! ¡No sea mi espirosa! Ustedes no me dieron pita para que fuéramos... ¿Ustedes creen que es de aquellas maestres chabeleadas? ¡No! ¿Cómo crees? ¡Que no hayan perdido a uno! Yo lo voy a cruzar a la fina ahí. ¿Usted qué es que no me ha pagado? ¡No, pero le voy a pagar! Al llegar a Estados Unidos le voy a mandar la remesa de estar hablando. Ah, pues yo espero porque yo no sé cualquier coño de chabeleado. Oiga, yo lo voy a cruzar hasta allá en Nueva York, ¿verdad? ¿Y una pregunta la tienes concha? Sí, sí. ¿Entre cuántos días crees que vamos a estar al otro lado? Bueno, ahorita tenemos ya dos semanas, ¿verdad? Entonces, digo yo que la otra semana llegaríamos. Solo vamos a caminar aquellos cerros que están allá, miren. Apenas se miran. ¡Dios, guarda! Y eso va hasta allá, tía. Porque si los tiramos por allá lo agarra la migra y eso es peligroso. Tenemos que rodear entonces todo México. Aquí es raro que pase la migra, aquí solo pasan en caballo y en ancha. Pero en vez de pasar allá por el lado río. Entonces ya vamos a llegar al río Bravo, ¿verdad? Estamos cerca ya de la frontera de Hidalgo, ¿verdad? O sea que ahí vamos allá. Ahorita estamos aquí en Narizona, ¿qué le dicen, verdad? ¿Narizona? Sí. Y es casi entonces la punta de arreglar el desierto. ¿Narizona usted? ¿Por qué no nos quiere llevar acá? Narizona. Ahorita vamos a descansar para ver si llegamos allá, ¿verdad? Sí, el calor está muy... Y aquí grandes sequias que hay, ¿verdad? Guarda, estos árboles están caer. ¡Ay! ¡Es perro esto! ¡Es perro! ¡Coco molido! ¡Ay, Dios! ¡Gracias, mijo, gracias! ¡Ay no, pero me agarra el curso si llega a comer! Porque el dulce me hace daño, ¿verdad? El coco molido. Y si lo morimos no va a hartar nada. Lo que pasa es que me llego a morir yo es que mueren ustedes. Porque ustedes no saben para dónde van a comer. Y yo conozco aquí como la palma de mi mano, miren. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué tal haces ahí vos? ¡Ey! ¡Veniste! 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 ¡Ay no! ¡Ay no! La doña tita que le estuviera apoyado por ahí. ¡Ay no! Es que ese es el niño bien tremendo. A mí por ahora no me gusta tres niños menores de edad porque cuesta con los... Y después a uno le echa el clavo. ¡Ah! Un alacrán me pongo. ¡No! 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 ¡Calla usted no llore! ¡Agua! 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 ¡Vay! ¡Ay! ¡Ay! Esto es antes remedio, ¿verdad? Te voy a pasar la cuca loca para que... ¡De concha! Dije que cuando un alacrán me dice que es bueno que le llegue el calor de la concha. ¡Ay! Eso es malo. ¡Hágaselo! ¡De todos modos! ¡Cierra los ojos! ¡La puede hacer para que... ¡Cérame los ojos! ¡Ay no! ¡Le voy a hacer! ¡Venite para acá! ¿Qué voy a hacer? ¡Le puedo pasar la concha ahí! ¡Ay no! ¡Venga! ¡Y no se va a morir! El alacrán ahí tiene un veneno venoso que solo a pasarle la volada le puede acabar. ¡Ah! ¡Venite! ¡Ven que estos me van a ver ahí! ¡Ah! ¡Vos solo respirar! ¡Vos solo respirar! ¡Ah! ¡Me duele! ¡Oh! Una es la madrugada eh! ¡Ay! ¡Me pase bien! Dije yo que a las doce íbamos a caminar para... ¡Shh! ¡Ay! ¡Encima de mí! ¡Ay! ¡Me deux! el derecho abrino vamos ya en los ángeles no todavía no vamos ya que pasa que rica estaba la cama en tu foto ay no vete para allá a donde va no 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 deja de deja de pelear ahorita le voy a matar esperame ya estuve tenemos que caminar ay no como fuera un polo de San Salvador cuando ya quedan en la vida cállese vámonos ya caminando la jura pasó un rondo silencio vámonos déjeme dormir tía aquí no está en su casa que su gana le dice que vaya puede venir la jura y ahí pasó ahorita son las 1 y media va a ser de la madrugada vámonos ya déjeme dormir tía o quiere que lo deje aquí bueno como uno de salvadoreña no lo tiene que dejar ustedes yo la que mando la patrón o sea que échenlo ahí y allá llevenlo cuando la izquierda lo vamos a meter al lado al lado al lado al lado vamos vámonos vámonos y y y ¡Suscríbete!